Mi nombre es Mónica Romero y actualmente soy jefa de área. De los valores de FICOSA yo me quedo con el trabajo en equipo. El poder intercambiar conocimientos, el poder aprender de nuestros errores y del de los demás. Y me quedo con ese, sí. Mis hijos me preguntan mucho como, mamá, ¿qué haces en el trabajo? Entonces, un año atrás, un año atrás, le explicaba cómo podía montar yo un retrovisor, por ejemplo. Porque ellos mismos tienen curiosidad, ¿y cómo lo montas? Porque esto tiene muchas cosas, muchas piezas. Pues les explicas un poco, ¿no? Pues tiene una placa, pues tiene una tapa, un espejo que hay que limpiar y tal. Ahora, pues ya le hablo de gestión de equipos, ¿no? Nuestra función es la electrónica, digamos, que es que un retrovisor se pueda mover para un lado o para otro. Ya no es el hecho del retrovisor, sino se mueve. Entonces, ese trabajo parece que no está, pero sí, sí. Luego ves un intermitente, la plaquita esa que lleva el intermitente, esa es nuestra. Esa la hacemos nosotros, el derecho y el izquierdo, los dos. Porque te sientes orgullosa de decir, pues sí, sí. O de esta marca hemos hecho retrovisor, pues seguro que la tarjetita que lleva dentro, pues la estuve montando yo. Sí, te sientes orgullosa de decir, sí, sí.